¡Hola, hola niños! ¡Hola! ¿Para dónde vamos? Para una misión está aquí. ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Gracias a Helenita de California! Sí. A una misión más. ¡Saldito para ella! Bueno, nos mandan a visitar a Don Beto nuevamente. Y ahora la mía Cristi viene de valiente. ¡Mía Cristi! Viene de valiente. ¡Mira cuántos hombres aquí! Está cargando la canasta. ¡Cuéntame por qué! Ah, porque... Me ayuda. Me gusta ayudar. ¡Ah, vaya! Me llega su respuesta, pues. Me llega lo que dice. ¡Ajá, niña Madeline! Y a usted también le gusta ayudar, niña Madeline. También. Y la niña Rosy, ¿qué me cuenta? También, niña Rosy. Ah, pues ya le vamos a ayudar a la niña Cristi para ver si es cierto. Sí. Don Robert. Hoy. ¿Cuánto tiempo tiene de conocer a Don Beto usted? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Ya tengo que ver... No sé. Pero yo tengo bastantes años. Bastantes años ya. Sí. Y aquí nos acompaña... ¿Cómo es su nombre? Oscar. Don Oscar nos acompaña. ¿Y usted conoce también a Don Beto? Sí, lo conozco. ¿De hace tiempo también? Desde que estaba chiquito. Ah, ya. Ajá. No sé si la hermana de él soba. Ah, ¿de verdad? Sí. Lo soba. Nosotros cada vez que nos empachamos, nos traía más mal que nos sobaran aquí. ¿Y por ahí vive la hermana de él? Vivía ya hoy o ya no. Vivía allá arriba. No, porque ya iba a ir a que me sobaran a mí porque estoy empachada. Ya, ya le dejaran el cuero, todo esto. De verdad. ¿Por qué él siente bueno? Sí. Le truenen a uno. Cenizita con limón le dan a uno, todo negro, era un agua así. De verdad. Para el empacho decía que no las tomas, le dan las tomas. Ceniza. Una cuchara de aceite con ceniza le dan a uno, sí. Pero fello. ¿Qué fello? El aceite, sí, una cucharada. Todos los días me venían a sobar. De verdad. Todos los días me empachaba. Solo empachado pasaba. ¿Y eso? Hoy estoy gordito. Tantas sobas que me hacían. ¿Y en qué echaban de ver que estaba empachado? Porque vomitaba cada vez cuando iba a comer. ¡Ay, no! Ah, pues sí. Era grave lo suyo. La señora, sí, la señora. Dime que estaban muy chiquitillos, nos traían allá que nos sobaran. Vaya. Sí, es conocida, la señora. Ah, pues sí. No, ya no vive ahí. ¿Qué lastima? Porque tengo tiempo de no entrar aquí. Porque ahorita íbamos a ir a que nos diera la toma ahí. ¿A todos? Pues sí. Cada uno. Bueno, a mí. En fila. Ajá. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Vaya por la cancha. Allí por la cancha. La mujer viene cansada. Sí. Necesita ayuda, ni a Cristi. Un saludito a la Lucet. Ah, vaya. Salude, pues. Aproveche. Aproveche. Para Maryland. Ah, vaya. Hasta Maryland. Ah, miren. Vean Oscar. No sé que los va a ver. Ajá. Está pendiente. Viendo El Salvador está. Sí. Qué bueno. Ya vamos llegando. Sí. Vamos. Vamos a ver si lo encontramos. Buenas. Ay, no. No, no. No, 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 no, no. Ahí está el relevo. Ya era hora que llegara, Vanilla Christie. Sí. Es que molesta, ¿verdad, el filo del guacal? Ajá, una cosa. Sí. Hice falta el yagualba. Sí. Pero como no andamos a Oscar, lo habrá quitado el daico. Acá, vale, es cierto. Buena idea. Sí, ahí anda. Nos dejaron. ¿Qué le dio? Gracias. Ajá, ni a Rosy se cansó. No. La mía madre, viene cansada la mía madre. Tampoco. Ya llegamos. Menos mal que parece que lo encontramos. No fue viaje de guantes. No, fue por gusto. No, no fue por gusto. A buena hora venimos. A buena hora. Con permiso, vamos a ver el almuerzo de don Beto. Por aquí, mire. Y ve a mi madre. Mire, qué rico come usted, que ya se me antojó. Mire, ve. Ah, tío, ve. Aguacatillo. Mire, ve, aguacatillo, mire. Ay, qué amable, gracias. No me negas. Mire, ahí está el aguacatillo. Qué rico, ve el quesito, la cuajada. Qué amable, qué gracias. Qué amable, qué lindo, don Beto. Gracias. Tómate. Mire, si yo pudiera comerla, ahorita le agarraba, hasta le agarraba el platito, pero no puedo. Ellos saben que no es cierto, ¿verdad que no puedo comer eso? No, no puedes comer ahí. No puedo comer, me hace daño, fíjese. Ah, pues, bien. Pero le agradezco, pero se ve rico su comida, rico su almuerzo. Eso es todo lo que como, mire, en cuajada, digamos, este, cómo le quiero decir yo. Qué lindo. Por esta hora, va. Sí, mire, la tortita tostada. Ahora, este, cómo le quiero decir yo, ya por la mañana, yo me como una cosa frita. Ajá. Me como una cosa... Un huevito frito o algo así. Sí, digamos algo así. Ajá, sí. Bueno, ya por esta hora yo ya como en seco. Mmm, mire. Hace la forma para que la noche ya pase tranquilo. Sí, tranquilo. Ajá, digamos que ya no molesta ninguna comida. Vaya, galán, mire. Ya le digo, yo todas las comidas, yo me las como. Gracias a Dios. Gracias a Dios que puede comer eso, mire, yo no puedo. Fíjese que no puedo comer un montón de cosas. Yo todo puedo comer en caso de hierro. Sí. Pero, este, cómo le quiero decir yo, buscando la manera. Claro. Ajá, la manera de comer, porque uno va buscando a que no le vaya a hacer daño a la comida. Sí, pues sí, cabal. Ay, si no me hiciera daño arrebatada, se le hiciera ahorita. No, yo no sababa. Sí, qué amable, gracias. Gracias, pero viera que... O allí el dom, también quiere comer, güey. Ahí está, ya hay tortillas. Vaya, tortillas. Alguien quiere comer peca, no está. Vaya, qué amable. Porque como ya vea que nadie tiene caliente uno, yo me pongo lleno. Si usted solo, mire. Bien, tranquila. Ahí está con su... Y lo bonito, pues que no me da pena. Sí, no, vea. Yo donde quiera lo vivo que puedo comer, a ver, ¿quién se le? Sí. Y este es que me faltan unos amigos por aquí, que yo no tengo. Ah, los amigos, fueron los amigos. Sí, yo los tengo ya. Me imagino, sí. Pues bien, fíjate. Ahí tiene su leñita y sus foforitos y hacer fuego. Mire, aquí hacen los huevitos. En ese... Ahí hacen los huevitos. O el agua para café tiene ahí. O sea, el agua para café. O donde hay, acuerda los huevitos, no hay cuchumos. Ah, vamos a ver el cuchumos. Le coce los huevitos en ese, pichurito. Ajá, ahí los perros. Miren, aquí el agua para el café. Todo bien. ¿Y qué más se puede pedir, vea? No tiene muchas cacerolas y cosas así, no tiene. Este, bien, tengo una por allí, pero... Ah, tiene una. Quería, quería pasarla por... Ah, chiquitilla. Ah, chiquitilla. No, pues yo digo pasar huevos fritos, ahí los hace. Sí, o sea, que por allí hago como modo de sopita. Ah, la sopita. Un huevito por ahí con tomate. Ajá. ¿Vaya, miren? Vaya, miren. Así lo hago. Tan ricas que son las tortillas así, va, tostadas, va. Son buenas, sí. Con grasa, va. Sí, son buenas, sí. Mire, a los hombres dicen que no se les ahuman las tortillas. ¿Será cierto eso, don Beto? ¿Usted con su experiencia? Pues miren, quizás es verdad. ¿Es verdad, eh? Sí, porque miren, huele. Vamos a hueler la tortilla, don Beto. Nada de ahumada. Sí, es que a ver como... Bien rico huele. Lo mismo, mi cuñado me platica de eso también. Sí. Y que dice que los hombres pueden trazar tortillas, no se les ahuman y se les queman. Sí. Ahí está, ahí está, ahí está abierto, pues. Pero vengase con su plato de comida para afuera, vengase, que aquí le traemos algo al que le mandan a dejar. Pues quizás mejor voy a dejar la comida. Vaya, pues, venga a ver, a traer lo que le mandan, a recibirlo. Más que me dieron ganas de comer queso. Se veía rico, ¿verdad? Sí. El aguacate. El aguacate también se ve bueno. Ya ninguna de otras cosas puedo comer. Me dijeron bien molesto. De verdad, don Beto. Está bien mal de la presión. Ay, no, padece de eso usted. Yo estaba aquí un día que por vida voy a ir sacando así. Qué barbaridad, mire. No, yo le digo que estaba hasta lo último. Pero, mire. Y hasta hace la tantilla, como un síntimo, como de gritar, llorar, así, pero yo sí acuerda. Ay, no. Pero mire, gracias a Dios que ya se siente mejor. Sí, por ahí te conseguí unas boladitos que eso es lo que a mí me da falta. Le damos unas pastillas que le dicen a Jomín. Ah, ya. Para la presión. Para la presión. Para la presión. Me imaginas. Imagínese. Como algo sin dinero. Sí. Una amiga por allí. Ella compra de eso. Ah, ya. Que también ustedes la conocen, aquella niña Carmen de Miguelito Jiménez. Sí, claro. Ah, pero y me dijeron de ella y me dijo, toma, llévate hasta cinco. Vaya, mire, gracias a Dios. Dime, ya, ya vení un poco más. Ya está mejor. Mira, aquí le manda, Lenita de California. Le manda, mire, una canasta navideña. Aquí está. Aquí está, mire, una canasta navideña. Y que no se va a olvidar nunca, niña. No, se va a olvidar nunca ella. No, sí, sí. No trae el picallaba. No, a la otra le pusieron. A ella no le pusieron. A la otra, pero es de 25 dólares. Sí, sí. Pero usted nos hizo el favor de ir a comprar. ¿De 25? Sí, de 25. La otra trae. Ambas. Ah, pues de 25 dólares. Mira, si le queda las gracias, Lenita de California. Sí, gracias, pues. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.